Una buena invitación a toda la gente aliancista para este 16 de diciembre a las 13 y media para que vean el clásico de las estrellas. El día 9 y 16, el siguiente año estamos organizando por primera vez clásico de los artistas y jugadores a beneficio de los límites de Navarra y a su vez a beneficio también de la dirigente de Menor de Valencia de Lima. En esta oportunidad estamos con los señores de Buenos Aires, de José Lito Cáceres. Buenas tardes, a ver si los periodistas me van a brindar. Ahora sí, estamos colaborando como dijo los muchachos que es profundo para los niños los comando, también para las instituciones menores. Y nada, de lo que quiera que la gente me apoye. Quiero agradecer a la gente que va a asistir, a los jornalistas que son los señores de Ibarriani, José Herrera, José Lito, también Luis de la Carrota, Martín Arredondo, Ruralda, José Lito Cáceres, Chacaló, Junio, Juan Fabrín, José Lito Cáceres Río, José Cáceres Pepeño, Juan Igullo, Martín Parfán, Tique Suelo, y Luis Camarra. Son los tantas apoyantes a nosotros este jueves. Y Dios quiera pues que este jueves, el 16 de diciembre, 3 de la tarde, nos podamos ir a la mente. Nos podamos ir a la arena para ayudar a estos muchachos, sobre todo para colaborar con la edición de Menor de Alianza. Ahí sigue compartido porque se diga que no es un clásico de tres puntos, no es la final, la gente que venga a apoyar a sus equipos, el apoyo sea un profesional, pero que se vea una fiesta, que se vea una fiesta y que se vea que lo estamos haciendo por los niños. Todo lo que sea colaborar, jugar al fútbol, es una experiencia fantástica poder ayudar desde el lado de uno donde pueda, a los niños, o en las marioias, me dicen que ahora leímos la comió, muy amargueros. Está Javier Sollana también, que siempre está en buenos partidos. Está Sandro Monsante, está Bruno Cabaza, está Jipi Santirán, está Julián Legazpi, como exjugador ya está Martín Dufó, está Cristian Torce, el Puma Carranza se había incluso comprometido para venir hoy, me llamó Baby Mil Disculpas, que se le complico en la mañana, y que es posible que también se le complique el juego, porque tiene un partido con el Chicho Cerca, pero mañana me va a confirmar, se le mandan el pasaje de Piaja, y si no, está después con nosotros. Cabezón Carmona, como refuerzo de exjugador, está Juan Rubio Somocurcio, está Aldo Guiagiro, está Roberto Martínez, está el David Silvea, que ellos dos como refuerzo de exjugadores, y vamos a poder sumar con más, como dice que viene el dato de los superiores, un 5, así que vemos si Paulita Madonano nos puede acompañar, estará César Ritter, estará Fernando Armas, Joaquín Bonilla, Tupi Benero, el extenista, Lucho Cáceres, el periodista de RPP, que es Nicolás, el mismo malictio, que es igualito, así que se va a sacar el gusto de jugar también, así que yo les agradezco la invitación, les agradezco que ustedes estén acá, que puedan convocar, yo doy lo mismo desde mi lugar, y siempre será para mí un placer, jugar al fútbol, combinarlo con amigos, combinarlo por una buena causa. Solo le pedimos a Ninja, así como ha venido acompañando, todo el año de Alianza, que venimos acompañando este día, Jueves 16, que viene importante para todos nosotros. Este jueves 16 están invitados todos, al gran clásico de las estrellas, a las 3 de la tarde, con precios populares de 3 soles, sur y norte, 4 soles oriente, y 6 soles occidente. También bienvenidos para todos, y ojalá puedan venir a apoyar al comando. Gracias.